Número 26, Davids. El Calgary está jugando con Skarpi en la puerta. Una vez que se queda en el banquillo, Kovácevic. Yo creo que ha sido una decisión muy buena. Con él que intentaba avanzar, se dejó la pelota atrás. Acaba Zidane para Davids, la falta. Zanbrota ahí. Zanbrota, precisamente el que ha puesto la pelota en juego hacia Zidane, recibe ya. Es decir, complicada la situación para un Calgary que solo ha ganado un... Zanbrota ha jugado con Zidane. El francés devuelve a Zanbrota, recibe Zidane. Extraordinario el tanto que consiguió la semana pasada el jugador francés. ...por la Juventus, parecía que el calchomercato se iba a marchar, pero va a esperar hasta junio. Y Juventus... Del Piero para Zidane, tocaba hacia Filippo Inzaghi. Buena la combinación, complicadísimo también. El holandés lo está demostrando. Falta de Berret ahora sobre Zidane. Veinte minutos ya de juego de esta primera... Zidane. Con muchísima rosca. Cuando juega ya Zidane. Intentaba el desmarque por la izquierda Zanbrota. Continúa Zidane. Ahí está Zanbrota. Zandarsar. Juega ya Zidane. Zidane. Ahí está Zidane. Jugador que debe desequilibrar. Por lo menos intentarlo. Dejo para Pesotto. De nuevo Zidane. Perseguido ahí por O'Neill. O'Neill que le arrebata la pelota al francés. Vamos a ver si ahora suelta el balón con más velocidad. Lo hizo hacia De Patti. En fin. Nada de ninguno. La Juventus cuando perdía de Champs que se marchó al Chelsea. Fue cuando perdió a ese jugador que necesitaba ahí para ordenar el juego. Ahí está Zidane que... El lanzamiento con muchísimo peligro. Aparecía desde atrás Zidane. Pero al francés se le marchó el remate alto. Vila también estuvo muy atento para cortar ese avance. Ahora Zidane. Tapado ahí por Berreta. Continúa el francés. Metió la pierna a Berreta. Le arrebató limpiamente. Pero no puede con O'Neill. No hubo falta. A pesar de que se quejaban Zidane ahora para Filippo Inzaghi. Se salen un poco del libreto defensivo de Olivieri. Ahí está Zidane. Tapado por Berreta. Busca el centro el francés. Despeja López. La pelota para del pie. El francés el que busca la portería de Scarpi. Balón. Iba dirigido hacia los tres palos. Pero respondió perfectamente el guardameta del cartelero. Ahí le pegó al centro Zidane. Y provocaba ese tipo de falta cerca del área. Balón que ha controlado muy bien Zidane. Taconazo para Zambrota. Y el remate de esquina. Ahí lo tienen. Repetido. Excelente. Y el taconazo hacia Zambrota. Capaz de desequilibrar el francés con ese tipo de acciones. Ha tocado ahí Inzaghi. Balón para Zidane. Apertura hacia Zambrota. Hacia Pesoto. Pesoto con Zidane. Zidane. Zulchis. De nuevo Mayelé. Cortó la Juve. Zidane. Para del Piero. Un golazo de Vanuels y de Maggio de selección italiana. Pero Bélgica en la Eurocopa puede dar bastante. También con la promesa de los hermanos Impensa. Jugadores que prometen bastante también. Seguimos centrándonos aquí en la Liga Italiana. Sigue la Juve. Ahora en el equipo de Ulivier. Juega Zidane. Perseguido por Onilla. Ha salvado la entrada de Berreta. Combinando con Taquinar. Están faltando. A la hora de la verdad le están faltando ideas. En la segunda parte no ha habido prácticamente disparos a puerta. Todavía ninguno. Es un aspecto que también tenemos que comentar. Y es que Scarpi se los ha empleado para despejar un centro de puños. Pero nada más. Ningún disparo a puerta. Minuto 10 ya de esta segunda parte. El agarrón de Vila. Zinudin. Zidane. Davids se hace con esa pelota. Balón adelantado. Atención a Zidane. Zidane en boca de gol. Se escoró ahora el francés. Continúa con la pelota tapado por Berreta. Alcia el punto de penalti. Mal. No está haciendo. Juega Zidane. Zidane hacia atrás. Taquinardi. Taquinardi. Buscó lanzar. Vamos a ver ahí a Davids. Zidane dentro del área. El disparo a puerta alto. La mata. Mete el cuerpo. Y espera que se incorpore Zambrota y se la pone perfecta para Zambrota. Ha sido una ocasión. Yo creo que va a ser difícil ver una mejor en la Juventus. Y lo que ha hecho Zidane. Zidane. Juega Davids. Con Zidane. Arranca ya el francés. Con el balón. Dejando hacia Inzaghi. Intentaba Remasoto. Balón para Zidane. Ahí está Alessandro del Piero. Tapado por Berreta. Continúa del Piero. Para Zidane. Recibe de espalda su portería. Inzaghi. La Juve. Lo que yo decía en el primer tiempo. La Juve juega un poquito más en la izquierda con Davids. Se escora más Davids. Que evidentemente no es un extremo. Toca Taquinardi. Para Zidane. Zidane hacia Inzaghi. Inzaghi. Zidane. Balón para Pesoto. Zidane metiendo la pelota dentro del área. No pudo alcanzar ese balón Melis. Juega Zidane. Hacia Pesoto. De nuevo Zidane. Con el largo hacia Zambrota. Ha perdido ante Sulchis. Recupera de nuevo Zidane. Pero lo hace. De juego de esta segunda parte. Zidane. Zidane se ha marchado bien de Berreta en primera instancia. Deja para Taquinardi. Taquinardi que busca el lanzamiento. Balón recogido por Kovácevic. Recoge Filipo Inzaghi. Zidane. Del Piero. Del Piero. Atención ahí para Zambrota. Zambrota puede marcar. Sí que ha estado muy rápido y muy valiente en las salidas. Y con mucha decisión. Bueno, a trancas y a barrancas. Avanzaba la lluvia por el centro. Por el sitio más con Tudor. Balón para Ferrara. Lo recoge finalmente Zidane. Este cuelga la pelota. Ahí estaba de espaldas a puerta. Del Piero. El lanzamiento de Beza. Una vez más. Saca la defensa. Está embotellado todo el equipo del Cali. Defendiendo en su propia área a los 11 jugadores. Zidane lo intenta. Tapado por Corradi. Despeja Vila. Y se acaba el partido. Finalmente íbamos a...